hola qué tal amigos del salvador fan club soy carlos vides bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos a platicar de lo ocurrido en la fecha 1 del clausura 2023 en el estadio toledo valle de zacatecoluca en el juego que en lo deportivo ganó alianza de visita tres goles por cero al platense que jugaba de local a ver esto ha quedado marcado por la pelea que tuvieron rodolfo celaya el capitán de alianza con el jugador del equipo viroleño ronald padilla el árbitro los expulsó al minuto 61 después ocurrió lo que vemos en este vídeo cortesía de los amigos de platense donde puede verse que fito va saliendo hacia el túnel del estadio en el camino se va acercando padilla y luego pues escupe hacia el suelo padilla y después de eso se acerca muy digamos muy muy cercano valga la redundancia al rostro de fito y bueno algo le dice celaya reacciona le lanza el primer golpe responde padilla y luego los tuvieron que separar entre miembros de la humo de la policía y también del cuerpo técnico eso es lo que ha pasado y lo podemos ver en este vídeo ahora después del juego hubo dos comunicados el primero fue de fito celaya donde como podemos ver acá se disculpa pero también plantea que padilla insultó a la madre de fito quien se encuentra mal de salud y eso hizo reaccionar al jugador de alianza con el paso de las horas puso un comunicado también a su vez ronald padilla quien también se disculpa también expresa que no todo de buena manera pero aclara que no es cierto lo que está diciendo fito celaya del supuesto insulto a la mamá del 22 de alianza luego ya el lunes por la mañana pues confirmó la gente de prensa del platense que agentes de la policía llegaron al estadio toledo valle y le pidieron al jugador padilla que acompañara a los agentes para dar su declaración sobre los hechos se manejó erróneamente que el jugador de platense había sido detenido o capturado no faltó quien dijera que se le iba a aplicar el tema del régimen de excepción que iba preso todo esto no es real sólo se le citó para que diera su versión de los hechos y lo que se maneja por parte de alianza es que lo mismo va a ocurrir en el caso de celaya que se va a acercar a una delegación policial para dar su versión de lo ocurrido asimismo alianza en otro comunicado que ha lanzado en redes sociales aclaró que van a acatar el castigo que haya por parte de la comisión disciplinaria de la federación salvadoreña de fútbol y también le van a aplicar a rodolfo antonio una sanción interna como lo establece el reglamento del equipo paquidermo no detalla cuál sería esa sanción pero si dice que se la van a aplicar a celaya también así que esto es lo que ha ocurrido en esos límites y alcances que les acabo de comentar lamentable hecho para nuestro fútbol es algo que no tiene que ocurrir y ojalá que los jugadores de las de los distintos equipos y clubes tomen nota de esto que ha pasado y ya no vuelva a ocurrir en lo que continúa del clausura 2023 gracias por informarse con el salvador fan club soy carlos vives hasta la próxima y y y y y y